Música 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 Bueno, 10 minutos a 25 bajas Arriba en la descripción para poder ver lo que dicen Lo cual me parece que es así Exactamente Muy bien Kevin Zapp Esta no la jugamos No, no, eso sí Eso se vi Música 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 Yo me estaba volando a la cabeza un tipo que estaba en un camión pensando que era que era uno de ustedes dos y yo Hay, que hermoso tiro Después resulta que era una persona común y corriente hay gente que se manda al loco si te balanceas que te van a matar hombre si pero es que no está moviéndose como quien si está re laigado hay gente que teletransportas la maxi es alto la que tenes te juro que a mi me esta andando bien mira se mueve el transporte es parado porque te crees que tengo el pelo gris soy un fantasma me salve que me echaste un auto por atras pero mal eh se me echó tropeje el agarto no dice mas quien te mato no? al morir y eso no es lag querido amigo no? no yo no te vi eso es surprise esta por chocar un auto taca 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 tm tm maxi boludo donde esta? uuuh y si y en algún momento me iba a chocar un auto y te digo que no me mato igual eh es un quilombo esto a poco aparte entra en auto me acabo de atropellar de vuelta boludo es un quilombo esto ah impresionante como te mate desde aca es un infierno no si no le esta en roma no se puede debo tener el juego actualizado se te jorre hombre porque yo lo dejo mentira mati digo maxi cuando sube este video van a pensar que sos chistero o algo la gente va a pensar algo peor yo estoy seleccionando un arma y no me esta dejando usarla bro estoy seleccionando una ametralladora que tengo y me esta dejando usar la pistola nada mas bro es arma forzada esto o que onda bro mira en este momento kevin es invisible literalmente eh no es que el se es un arma flotando mira es lo van a ver eh tanto que bruno decía lo van a ver el video kevin es un arma flotando una pistola flotando eh bruno ahora si me va uuuuuh esta partida es mas una partida a muerte de de autos que de ustedes boludo me estan haciendo mierda a los autos amigo la varia hubiese sido un cago de risa esto eh? la varia hubiese sido un cago de risa esto la varia hubiese sido un cago de risa uuuh uuh no no bueno yo aprobado lo de maxi es muy gracioso boludo te juro esta partida me parece que esta medio mal a nivel general eh no te olvides que como te dije recien kevin era un arma flotante pero yo a kevin no lo veo asi teletransportandose bueno pero como te comentaba lo acabo de ver como un arma flotante y lo estoy viendo de vuelta de hecho de hecho me podes explicar como nos matamos entre los dos es una artista loca boludo jajajaja un auto ha venido a saltar arriba del camion quedo remolcado el camion boludo la verdad que yo ya no se donde esta nadie aca boludo esto es un kilone es una mierda si esto anda mal pero a nivel general eh me parece que no es lag mio si yo te digo que a kevin tambien lo estoy viendo medio raro no sera porque estamos en el servidor de kevin yo estoy viendo una mancha un cuerpo invisible saltandole manchas de sangre ok eso digo que hace es regalar 10 minutos despues me da la muerte de Bruno mas o menos eh a ver como me atropella el auto no puedo jugar asi pero para que todavía me puedo derrumbar bro pero ojalá te hagas mierda y te lo lleve a kevin con vos tambien es que me acaba de chocar un auto otra vez señales no esto esta embrujado mira mira ah we de verdad vos lo acabas de ver no me acaba de comprimir dos autos amigo vos lo viste Bruno me comprimieron dos autos amigo pero a mi me salio que me mataste vos uuuh yo me estoy intentando mas con los autos tratando de pasar por la autopista igual es un cago de risa eso nooo mirá ve ahora yo estoy entre medio esos tres autos uuuu tiro letal te vi pero no con marcha uuuh no 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 me parece que es la partida de kevin eh a mi esta pasando mas sobre los modos con kevin pero peor no solamente se esta teletransportado sino que es invisible boludo kevin es invisible en este momento no de hecho estoy tratando de matar al hombre invisible boludo no mirá acabo de respawnir y ya me esta chocando un auto el respawn de mi personaje tirado en el piso pero hombre señor de la van no se da cuenta que no puede avanzar acá estas tratando de avanzar igual el tipo para para chico de puta me pasaste por al lado ¿donde estas? que me sacan las armas las balas chico de puta otro que si no me corro me termina chocando el auto mirá no ladron Estos autos, ¿por qué quieren avanzar por acá? Mirá, mirá el Bruto de España. Un autobús, boludo. Vete a la verga, dice Bruno. En este momento, Bruno, vos también sos invisible. Sos invisible vos también. Es una locura. No hombre, no. Un camión está haciendo twerking, boludo. Vamos, 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 los pibes. Hay un camión flotando arriba de un coso. No, 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 es... Esto está hackeado, pero está hackeado. Se mueve solo dando vueltas, boludo. Está todo loco esto, no sé qué pasó. Ah, todo normal. Dios mío, no, no. Ahí está, me la jugué contigo, pero sí la jugué. Repetí. No, era parecida. ¡Boom! ¿Por qué se empieza el último? Yo tengo un cáncer, boludo. ¡Uh! Saluto que antes. Yo estaba segurísimo que no había jugado esto. ¿Qué te digo yo? ¡Uh! Me hice mierda. Sí, esto con GTA le da más entretenido, pero no, no, por favor. Suicidate. ¡Uh! ¡Paro, por favor! ¡Ah! ¡Pero que por favor! ¡Pero déjeme hincharte, yo! ¡Uh! 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 Bueno, no más que esos palos, boludo, no son... Sí, 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 si. Si, 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 si. Si, si me clavo ahí. ¿Eh? Hola. Si me clavo en los palos. De la boca de mi pija, dios. ¡La puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Alta para invisible, boludo! ¡Echame choqué con alguien invisible! Encima pará, vos te chocaste y yo me choqué con vos, boludo. ¡Se quedamos los dos! ¡Epa! Son estas rampas, eh. Si vos, si vos te vas, te llevo conmigo. Si yo me voy. No, 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 no. Rufo, rufo. Sí, porque estas rampas tienen medio... ¡Tudo que te choca! ¡Jajaja! 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 Y aquí tienen señores la risa que a todo el mundo le encanta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahhh qué hijo de puta! ¡Mira cómo se hizo mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué lacros! Y acá está la risa que a todo el mundo le encanta de Bruno. ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay, boludo! Yo creo que me hace más gracia tu risa que lo que me pasa a esta altura. Ahora me tiento más por eso, boludo. ¿Dónde vas, Fabian? Ah, la verdad que voy atrás. ¿Hamagi que está primero? No, acabo de tirarlo. Bueno, yo lo vi bien de aceptar un poco también. O voy a tratar. ¡Bosss! Pará, pará, si no hay bombas, ¿cómo no te mato? No, porque chocamos con el... Ah, con los tanques de gas. Los tanques que están ahí. Bingo. ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Uy! Ah, eso me da aca. Si vienes a estorbarlas en la carrera, nada más. No, en realidad hay una sola persona que quiero estorbar. Y si increíblemente me estoy chocando con ustedes. Te ha hecho pelota el coso... Hola, Fabian. ¡Hola, Fabian! Dale, dale dale. Dale, dale, dale... Dale, 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 dale. ¡Susususus! ¿Estás pensando en lo mismo que yo? ¿Qué otra vez con el tanque? ¡Uy! ¡Hola! Pasó la otra culpa tuya Pasá Kevin, pasá Kevin Porque me voy a terminar chocando con vos Con la leche que tengo Dije por vos jamás No por vos Bruno Interceptá lo que? No pude Hola Bruno Tres vueltas puse nada más Vos si llegas Kevin, yo no Más si este juego me hace las paredes, está invisible de verga Sí, son esas rampas, tienen como unas paredes invisibles En las esquinas Ponete ¿Posta o no? No sé Todo por esa curva de bosta Está boludo Jajaja 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 Jajaja